Muy buenas a todos, aquí me va a caer en GTA V Donde veremos si la podremos ganar Bien, bien, aquí vamos Espacio, espacio, espacio Uh, brinca, bien, bien Vamos, vamos, bien Uy, apenas, apenas, bien, bien, vamos bien Aquí acelera Echamos un poco para atrás, bien Tienes el punto Brinca en la rampa No se mate, bien Seguimos, seguimos Tienes el punto nuevamente Aparecer agarramos dos puntos a la vez Uh, brinca Me he matado Me he matado por irte, bicho Efectivamente agarramos dos puntos Aquí, caballito ¿Cómo se mata? ¿Cómo se mata? ¿Cómo se mata ahí? Vamos, caballito Bien 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 Rampa, bien Tenemos el otro punto Vamos, vamos Nos hemos dejado agarramos los otros Y... Uh, uh Brinca Este no es el punto Apenas, apenas Jaja Y... No Vamos Vamos No Como me caí No, no 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 Si traes Pero que le paso a esta moto Que se cae Que te caes No No Pero no 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 Pero no Soy manco Vamos, vamos Bien, bien, bien Bien, bien Aceleramos Y bien A ver Arrancamos Contenedor, uh, frenamos Ahí, el otro contenedor Arranca Tenemos el punto Uh, con un Exus T Echamos Reversa, buscamos el punto Brinca Nooo Vamos, vamos Brinca la rampa Brinca el contenedor No giramos Uh, uh No giramos Brinca la rampa Brinca la rampa Y tenemos el punto Bien, bien No lo matamos Echamos Reversa, reversa, reversa Caballito Y se mata ¿Cómo se mata? Reversa la rampa Y bien Brinca la rampa Brinca la rampa Oh mira Uh, dame el punto Y creo que esto ya está hecho Uh Jajaja No ¿Cómo va a pasar por ahí? Si lo intentara Nunca paso por ahí Que mentira Que mentira Vamos, dame la vuelta Vamos, vamos Aceleramos El punto El punto Bien Aceleramos Vamos, vamos Vamos, vamos Volvemos Caballito 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 Seguimos Si, si Seguimos Seguimos Falta un poco Ya Para Lo más difícil Lo paso y esto es todo chicos nos vemos